Yo soy de Cuba Porque soy de Cuba Cuba, Cuba De la montaña y del llano Te traigo el ritmo y mis ojos cubanos Mi son suena lleno de emoción Cuando guitarras y claves Se entrelazan y cantan el corazón Amor, yo te tengo mucho amor Cuba, todo el mundo sabe Eres tú la que tiene el sabor Y soy de Cuba Cuba, Cuba Y ese es mi orgullo, mi hermano Orgullo de ser cubano Porque soy de Cuba Cuba, Cuba Cuba, Cuba Cuba, Cuba Yo soy de Cuba ¡Cuba!